¡Qué noche maravillosa! ¡Qué lindo levantarse convencida de que hoy será un gran día! Que lograré lo que quiero. Termino de arreglarme y voy de nuevo. ¿Pero qué es esto? La mona Jacinta me dejó una nota. A ver qué dice. Querida vaca, te dejo este boleto para que vayas a México. En la estación te espera mi amigo Don Enrique. Prometí ayudarte y cumplí. Buena suerte. Un boleto para que vayas a México. con muchísimos partíes como entre sus rosales se pasea con patines pero a esa mañana se enganchó los pantalines se imaginan que porrazo se imaginan que caí se salga muestra una mesa de servida con el rique de mi se cayó en la mentalidad con el rique pataleaba los bomberos accidentes nadie, nadie lo escuchaba pero en el balcón del frente ha traído un poco de gritos a su voz y un elefente el vino viene la trompida a la reja de su chucha pero el pobrero tan mío que después de mucha lucha en lugar de don Enrique levantó y en el balcón a tu caruja pero aquí llegó el bombero todo envuelto en una cinta y en el balcón a tu cara y en el balcón a tu gira Ni despierto como todas las mañanas Un enrique de Peñique Que le gana muchas ganas De tomar su presión Su pronto un catorce Medias lanas Un enrique tiene casa Con muchísimos jardines Por entre sus rosales Se pasea con patines Pero vaya esa mañana Se enganchó Los cantales Se imaginan que borraso Se imaginan que caiga Si cerca nos verá Una mesa bien servida Con un enrique de nariz Se cayó en la memoria Con un enrique pataleaba Los bomberos accidentes Nadie, nadie lo escuchaba Pero en el balcón del frente Atraído por los gritos Asomóse un elefente Vencer Estiró bien la trompita A la reja de su cucha Pero el poder es tan mío que Que después de mucha lucha El par de don Enrique Levantó una cucarucha Pero aquí llegó un muero Todo envolto en una cinta Lo que abría en su mantena No era agua sino tinta Y en su mía Y en el coñado en dos Y en tu ñama en vez de allá ¡Dora rosa capinta! Y la vaca llegó a México Y con Don Enrique fueron a tomar un desayuno con 14 media alumnos Gracias por ver el video